Con la finalidad de dar la oportunidad a los pobladores que no tienen estudios, el Gobierno Regional de Huancabelica, a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, ha generado 200 puestos de trabajo gracias al mantenimiento rutinario de cinco caminos departamentales de la región huancabelica. El titular del sector de transportes, Juan Pablo Castro, dijo que con esta actividad se está dando la oportunidad de ganar un sueldo mínimo, pero justo a las personas que no tienen profesión entre varones y mujeres de los tramos que comprende a las provincias de Tayacaja, Huancabelica, Huaytara y Castro Virreina, y de esta manera mejorar sus condiciones de vida. Además, señaló que los futuros trabajadores del Gobierno Regional de Huancabelica realizarán labores de limpieza de cunetas, bacheo y limpieza de alcantarillas, para que nuestras vías departamentales estén en perfectas condiciones de transitabilidad. Gracias. Gracias.